Cada tres años, jóvenes universitarios se reúnen para discutir reformas a la normativa estudiantil. Con este fin, alrededor de 500 congresistas ocuparon el Auditorio de Derecho de la UCR para celebrar el 24º Congreso Estudiantil Universitario la semana anterior. Este año se presentaron 77 ponencias. 10 representantes de cada asociación estudiantil de la sede Rodrigo Facio y 10 de cada sede regional participaron en la discusión junto con los ponentes. El primer eje es el estudiantil orgánico, donde todo lo que sea reforma a nuestros estatutos, a la normativa estudiantil, pasa por ahí. Luego, en el segundo tema, el universitario, son cosas que debemos afrontar como institución, no solamente el movimiento estudiantil, sino toda la institución, como el sistema de matrícula, becas, calidad docente, hasta temas ambientales universitarios también se tocan ahí. Y el tercer eje es el tema nacional, toda la problemática y situación nacional, desde el presupuesto para la educación, problemáticas de derechos humanos. Las ponencias son presentadas por estudiantes de la UCR, de forma grupal o individual, y relacionadas con temas de la realidad nacional, reformas parciales al reglamento de la federación y el movimiento estudiantil. Luis Siles fue uno de los ponentes. Él presentó una ponencia relacionada con la reforma del reglamento de las elecciones federativas que pretende reducir el tiempo de campaña y reducir los gastos. Otra se vincula al eje de realidad nacional con el tema de discapacidad. Lo que estamos buscando es hacer un llamado al rector para que sea nuestra voz como estudiantes, que además lleve nuestra postura en este tema a CONARE, para que se converse con los demás rectores de las universidades públicas y que se toque el tema de la discapacidad en el eje transversal, digamos, de lo que son todos los planes de estudio, los programas de estudio. Este año hubo una gran representación de las sedes. Desde abril pasado, la comisión organizadora estuvo a cargo de la elaboración del reglamento. Este año se implementó por primera vez la votación electrónica. Estamos estrenando una metodología a lo interno del movimiento estudiantil que nunca se ha hecho, que es el voto electrónico. Entonces eso como que agarra un poco fuera de base a la gente y no está acostumbrada al principio a algún tipo de desconfianzas con el sistema. Y esto, han habido margen de error, digamos. Al finalizar el Congreso, la FEUR editará una publicación con todas las resoluciones aprobadas y las reformas parciales o totales a su estatuto orgánico.